Sí, la epidemia de los perdidos. ¿Sabes lo que ocurrió? ¿Has visto las noticias, escuchado los discursos, mirado los vídeos? Lo que no sabes es que todo quedó grabado. Todo héroe, todo cobarde, todo adiós. Y un puñado de gente con una última oportunidad de... ...venganza, justicia, deber, redención. Lo sé porque lo he visto todo. Estas son las historias no contadas de los perdidos. Algunos tienen un destino más elevado. Ayudar a sus congéneres. Cumplir la ley. Creer que las reglas harán del mundo un lugar mejor. Mi viejo amigo y agente del ZDC, Brad Park, es uno de estos hombres. Probablemente por eso esté ahora a las puertas de la muerte. Ayuda. Soy del ZDC. Por favor. Se supone que tienes que salvar a la gente. ¿Qué? ¿Del ZDC puede ayudar? Quiero resolver el problema matando a los impetados. Es mentira. Déjame demostrarlo. Y lo verás. Voy a arrepentirme de eso. Eres libre para hacer lo que quieras. Gracias. Muy bien. Tengo que ir. Dijo que el ZDC estaba matando gente. Alguien extiende mentiras sobre nosotros. ¿Por qué? Me cago en la luz. Me cago en la luz. Agente Park. ¿De la melón? Muy bueno. Doctora, estoy aquí. No sabía nada de ti. Creía que te había pasado algo. Sé dónde está el Thombex. Oh, gracias a Dios. Por favor, llévalo al hospital. Tenemos pacientes que lo necesitan urgentemente. Voy para allá, Cora. El ZDC no los dejará a su suerte. Supongo que esto no lo podré usar. Es en la campaña. Espera, un escupidor. Otro. Tenemos un rifle. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Vamos, verás! ¡Vera, ver, ver, ver! ¡Uy! ¡Quitá! ¡Quitá! ¡Estoy muy loco! ¡Vamos, ver, ver, ver! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Sí! ¡Escopeta! ¡Bien! Otro cañón de riel. Unos lápices. ¡Bien! Ahora... Vamos a probar esta arma. Tan bonita. ¡Oh, shit! ¡Wow! ¡Es awesome! ¡Bien por culo! ¡Gracias por abrirme paso! ¡Gracias por no romperte! ¡Buenito coche! ¡800 metros! ¡Déjalo! ¡Paso, paso que voy! ¡Soy un asiático y no sé conducir! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Está bloqueado! ¡Tengo que dar toda la vuelta! ¡Ah, bueno! Es que hay que ir por aquí. Vale. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Tengo ha bloqueado las entradas de la autopista! ¡Quizá tenga problemas para pasar! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí, a qué conduce soy yo, señora! ¡Ya está, ¿no? ¡Sí, gracias, tío! ¡Qué largo de aquí! ¡Joder! ¡Ah, no, no, no! ¡Por la derecha! ¡Ah, no, no! ¡Yo, el que está ahí de arriba, colega! ¡Está agarrado! Vale, ya no. Si es que me pasa con hablar. Pero estuvo bastante tiempo agarrado, ¿eh? ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado que hay un barril! ¡Ay, lo toqué! ¡Deja a ese que pasa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuera del coche! A la izquierda porque hay que ayudar a esta persona. Pero en este caso me voy a bajar y la voy a impresionar con mi gran arma. ¡Tomar por culo! Yo te llevo si quieres. ¿Quieres...? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Oh, chico! ¿Qué pasa con estos zombies, tío? ¿Qué...? Por abajo. Venga, que en este episodio llegamos a las 25.000 bajas. Toma. No, no, no. Va, me meto por aquí. Da igual. Te lo dejo aquí, ¿eh? Ah, marcado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No te demotives, ¿eh? Tranquilito. ¡Chayo! Oh, sí, nena. He venido a tu ayuda. Lo lograste. ¿Qué ha pasado? Empecé a transformarme, Cora. Mi chip debe de estar roto. Necesitaba zombies. ¿Tú también? He visto eso en algunos de los pacientes de aquí. Si pudiera comparar varios de los chips, podría desentrañar este asunto. ¿Puedes buscarme algunos y traérmelos? Paré lo que pueda. ¿Dónde crees que podría conseguirlos? Algunos de mis pacientes notaron que todos los zombies mutantes parecen tenerlos. Así que ve y empieza a buscar. Te avisaré por radio si descubro más información. El ZDC tiene un arma llamada pacificador que hace lo que su nombre sugiere. Debería eliminarlos para conseguir lo que necesito. Un paciente dijo que estaban llegando algunos suministros del ZDC por la vía del metro que se dirige al este, sobre la autopista. Tal vez ahí. Iré a comprobarlo. Vale. Yo no creo que necesite un pacificador para matar a esos bichos. Pero bueno. ¡Tallo ya! ¡Que no os acopleis! ¡Fuera! Ya está, ¿no? Solucionado. ¿Y unis llena? ¿Pero qué quieres que haga? ¿Tienes un arma? Al menos dispara, ¿no? Pero si solo tienes un zombie. ¡Venga! ¡Que ya está! Por la derecha. Hay que ponerse a cubierto y no salir. ¡Hola! Creo que tiene la voz. A ver si vuelve a hablar. Ah, no. O sí. Necesito que diga algo más. No, no. No estoy seguro. ¡Espera! ¡Los suministros están en la vía... ¡No me jodas! ¡Oh! 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 ¡Meen! ¿Y cómo llego yo hasta arriba? Desde... Por ahí, ¿no? Es que no sé yo si... Mmm... Espero que haya algunos pacificadores en esos suministros. ¡Pírate! Pues mira, yo iba a reventar eso, pero... ¡Eh! ¡Saya! ¡Para! No, ¿cómo llego yo ahí de arriba? Si yo no sabía ni nada ni que estaba... ¡Chacho! ¡Chacho! ¡Qué gracia vida! ¡Ah, esto no! ¡Llevo el mío! ¡Quita! ¡Sal! ¡Mira, crearon esto! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Mira, acá voy! ¡Cuidado, acá voy! Toco el barril... ¡Ups! ¡Ups! ¡No! 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 ¿Qué cojones es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Mierda! Ah, no, no es enemigo ¡Bug! ¡Bug! ¡Oh! ¡Bug! 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 Dijo 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 ¡Ah, hijo de puta! Ah, vale Nada, dijo un par de ellos Dijo un par de ellos, nada más ¡Ja! ¡Baja, baja, baja! A ver ¡Déjalo! ¡Uh! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Tengo que hacer algo! ¡Posificadora! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Necesito ayuda! Ah, gracias ¡Rápido! ¡A un lugar seguro! ¡Ajante paro! ¡Fuera de mi coche! ¡Fuera de mi coche robado! ¡No llevo a nadie! ¡Que se me suben! Ah, mira Están aquí Vale No me había fijado Tranquilito Pacificador ¡Bum! ¡Bum! ¡A mí! ¡A mí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A mí uno! ¡Tallo que te pire! ¡Dios! Me acaban de... ¿Quién fue? ¡Hostia! ¡Fa la primera vez que apruebo el arma! Prende fuego A ver, ¿qué es lo que está más cerca? A partir de aquí voy caminando El eso está arriba La mierda que los parió ¡Quita! ¡Deteño! ¡Luces fuera! ¡No! Aquí hay un par de ellas ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No salió como yo quería ¡Tranquilo que ya estoy aquí! ¡Tengo que salvarlos! ¡Ya he sufrido bastante! ¡Más no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un futbolista! ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias por tu ayuda! Voy a ver cómo me va sin compañía ¡Hay que ponerse cubierto y no salir! ¡En agilidad! ¡Y aquí un fotito! ¡Hostia! ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Bobos! ¡Que sois unos bobos! ¡No vengáis! ¡Piérdete! ¡Wow! ¡Epa! Ahora sí. Recto por allá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!